Hola, en este video vamos a hacer esta calabaza con estambre y limpia pipas. Vamos a necesitar globos y en un recipiente con tapadera, yo estoy ocupando este y en la tapadera le hice un pequeño orificio para pasar por ahí la punta del estambre. Luego vamos a echarle una mezcla de pegamento blanco y agua, son tres partes de pegamento y una parte de agua. Vamos a mezclar muy bien con el estambre para que el estambre esté muy bien empapado. Después encima del globo vamos a empezar a darle vueltas con el estambre, a ponerle uno encima del otro. Al final nos quedará algo así. Ahora vamos a empezar a formar los gajos de nuestra calabaza. Vamos a empezar por pasar el estambre justo al centro del globo para formar dos divisiones. Vamos a dividirlo en dos, luego en cuatro, en seis y en ocho. Esto para darle más forma y que empiecen a formarse los gajos de la calabaza. Puedes inflar en este momento tu globo un poco más para que los gajos se vean más y se formen mejor. Después vamos a poner a secarlo y nos quedará algo así. Aquí se logra ver un poco mejor las divisiones que se hizo. Después vamos a reventar y a quitar el globo. Ahora vamos a empezar a hacer el tronquito y las hojas de la calabaza. Para esto vamos a ocupar limpia pipas. Y con la ayuda de un marcador vamos a ir enrollando para hacer una espiral. Y unir entre sí con silicón caliente. Ahora vamos a hacer lo mismo con el color verde, nada más que a este no le pondremos silicón. Nada más es para formar el espiral. Después vamos a pegar el tronquito y las hojitas a la calabaza. Y listo ya tendremos nuestra calabaza. Es súper fácil de hacer y con materiales muy fáciles de encontrar. Espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.